Es que estoy sintiendo tanta ira todo el tiempo Y si después de todo lo que ha pasado, algo está mal dentro de mí Si me estoy volviendo malo Solo fumo en el bong, te veo pasar papá maricón Disparo la cara y a tu corazón No vale nada, te cubre el cañón A quemar ropa no hay compasión Solo matarte es la única opción La misión de ganarte por vocación La razón de callarte por hocicón La tensión va a cobrar, te aguanta presión Se jura malo el pendejo de lejos Desarca de risa el jetón La vida real es distinta a creerse malo cantando una canción Ni con la poli te vaya a salvar, tranquilo no más maricón El mundo giri no parará, de girar me dará la razón Mira fucking mamón, ti no eres competición Soy de otra generación, no tengo comparación Vives una ilusión, pura televisión Bastardo de mierda, tú terminas la oración Mi disparo no erra, directa la cara en tu cara se aferra Y mañana te entierra, toda tu familia y tu cuenta se cierra Me como a tu perra, yo soy lo que quiero conquistar la tierra Yo vivo en guerra, el enemigo a mi no me aterra Mi disparo no erra, directa la cara en tu cara se aferra Y mañana te entierra, toda tu familia y tu cuenta se cierra Me como a tu perra, yo soy lo que quiero conquistar la tierra Yo vivo en guerra, el enemigo a mi no me aterra